Y les muestro de paso lo que hago, lo que estoy haciendo hoy día, ¿sí? Yo estoy contando con un capital de 8.000 dólares, más o menos, con el que estoy operando en guerra. La desconecto, elimino todas las pendientes, confirmo. Hay que esperar que salga el cartel, ahí salió. Creo matriz, reconecto la matriz. Creo las órdenes pendientes, pero ya acá le pongo 0.04. Esto es más que nada estadística. No es nada más que otra cosa. El 50% se va a ir a profit directo. Pero el otro 50%, el 50% es el 50%, es decir, el 25%, no abre más de un piso. Entonces, en ese caso, abre un piso. Y el otro, creo que es el... En realidad, el otro 50%, creo que es el 75% de ese 50%, abre un piso o dos. Y si a vos te abre un piso o dos con un lotaje más, te abre esta. Y te abre esta. Cuando cierra, que cierra por acá, en 32 pips, te va a cerrar esta con el lotaje chiquito, en 0.3. Y esta te cierra 0.4 positivo, 0.4 positivo. Si te abre otra, te va a cerrar por acá, quiere decir que te van a cerrar 2.04, y te van a cerrar en negativo, una con 0.4 y una con 0.3. Si te abre otro piso, va a cerrar por acá, quiere decir que te van a cerrar 3 de 0.4. A ver, yo digo 0.3, 0.4, pero lo adaptan a su capital, ¿sí? No tienen que poner este lotaje. Ustedes tienen 5.000 dólares, sublotean. Tienen 6.000 dólares, sublotean. En el caso de que subloteen. En este caso, bueno, tendríamos 3 de 0.04 en positivo, y esto en negativo. Y si abriese otro más, estaríamos como por acá. Ya tendríamos esto en negativo. Y acá estamos, punto de entrada 1. Punto de entrada 1, 2, 3, 4 y 5. Acá voy ya, o yo, pondría 0.05. Entonces tendría una ganancia de 0.05, si se revierta ahí, que el 96% de las operaciones no supera esto. 0.04, 0.04 ganancia. Tendría todo esto de ganancia, o sea, 3 de 0.04 y una de 0.05, y tendría 2 perdidas de 0.04 y una de 0.03. Me resulta bastante efectivo y bueno. Y encima, bueno, puedo meter una cobertura manual tranquilamente. Si es que veo esa condición. Ángela, no quiere decir que se va en boobie. Generalmente, y esto lo pueden ver, por ejemplo, con esta herramienta. Voy a poner en naranja. No, no se ve. En verde. Generalmente, como podrás ver, USDCAD bajó, EURUSD subió. EURUSD bajó, USDCAD subió. Ahora, por ejemplo, acá bajó y acá bajó. Entonces, no siempre pasa. Pero estos son pares que están inversamente correlacionados. Porque los dos tienen el dólar. Entonces, si el dólar toma fuerza, si esa fuerza supera la fuerza que está teniendo el euro, probablemente el euro caiga. Pero si el dólar reacciona porque el canadiense es el que hace el efecto de movimiento del USDCAD, entonces el EURUSD no se ve tan afectado. Por eso a veces hace el mismo movimiento y a veces no. Por ejemplo, acá se va para arriba el USDCAD, el EURUSD se va para abajo. Acá se va para abajo el USDCAD, acá se va para arriba el EURUSD. Se ve clarito. ¿Sí? Se ve clarito. No importa que este esté acá y este esté acá. Lo que importa es el movimiento que haga. ¿Sí? Se va para arriba, se va para abajo. Se ve claro, ¿no? Lo pueden ver. ¿Sí? Se va para abajo, se va para arriba. Se va para abajo, se va para arriba. ¿Sí? Después puede pasar que tengas un periodo de, como les digo, cuando no hay mucho, cuando hay acumulación y demás, no, no pasa. Se va para abajo, se va para arriba. Se va para abajo, se va para... Ah, eso ya lo marqué. Este... Lucas, ¿me puedes decir cómo puedes sacar esta herramienta, por favor, que no vi? Acá, con este botón. En el par de divisas que estés, apretás el botón y escribís acá el par de divisas que quieras. Incluso cuando ya los tenés, ya te quedan acá marcaditos, le pones ahí, y listo. Muchas gracias. Y acá con el color. Le pones color, le pones estilo de línea. Por ejemplo. Estos son... Hollow Candle son... Velas holográficas. Colores de las barras, velas, montañita. Ah, montañita no me gusta. Línea. Me parece lo más claro. Está muy buena esta herramienta. Ahora, esto, de nuevo lo mismo, esto no va a hacer que rentabilices más tu capital, pero sí te va a hacer consciente de que USB de CAD, mirá, estaba acá y acá. Bajó, bajó. ¿Sí? No siempre hacen lo opuesto. Pero fíjate acá, subió una y la otra bajó. Ahora, acá subió al mismo tiempo que subió acá. ¿Sí? El movimiento de bajada y subida fue solo subida en un par. Acá bajaron las dos. Acá subieron las dos. Acá bajaron las dos. ¿Sí? Pero llegó un momento donde podés tener y se da generalmente. O sea, tiene una correlación inversa de creo que es un 75%, una cosa así. Eso se puede ver en una página web que te lo dice. ¿Sí? Pero generalmente Pip Graver generalmente Pip Graver las manda opuestas. ¿Sí? Que a mí no me gusta mucho como gestión de riesgo. ¿Por qué? Porque imaginate esto. Mandan ahora Euro USD en compras y USD CAD en ventas. Como el movimiento es opuesto, vamos a suponer que el dólar se aprecia. ¿Sí? El dólar se aprecia y te empieza a abrir pisos. Pero si el dólar se aprecia porque tiene fuerza y tiene más fuerza que el euro, el euro cae. Entonces el euro te empieza a abrir pisos. Entonces, esto significa que estás duplicando el riesgo. Porque te abren pisos al unísono. Lo que hace uno lo hace la otra. No siempre, pero suele pasar. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Bueno, como estoy subloteando tampoco tengo tanto problema porque en el peor de los casos sería como estar abriendo una matriz a lotaje normal. ¿Sí? Y siendo que tampoco es que el movimiento es exactamente igual, puede pasar que mientras euro USD CAD abre, no sé, ocho pisos, euro USD hizo así y acá hizo una pequeña reversión y te sacó. ¿Sí? Y te mandan un cierre de euro USD acá y USD CAD sigue subiendo. Eso puede pasar tranquilamente. Entonces, tampoco es tan grave. Ahora, si vos abrís a lotaje normal, normal sí es grave porque puede ser que se te abran, no sé, 11 pisos y acá se te abren 11 pisos y vas a tener muchísimo flotante negativo. O sea, puede ser que no, pero si pasa, estás teniendo una matriz a 11 pisos en doble de lotaje. ¿Sí? Como 0.02 CAD a mí. Ojo, puede ser que una abra 11 y la otra esté en 7 porque una tiene más velocidad que la otra o más volatilidad. ¿Sí? Puede pasar también. Pero, digamos, en líneas generales es como duplicar el riesgo. Lo mismo pasa con AUD CAD y NZD CAD. AUD CAD y NZD CAD son pares de divisa que están correlacionados, que suelen hacer lo mismo. ¿Sí? O se mueven muy parecidos. Por ejemplo, AUD CAD. Pongo acá el rojo y acá tienen la prueba. ¿Sí? Fíjate que sube una, fíjate que sube la otra. Sube rápido una, sube rápido la otra. Esta está bajando un poquito, esta baja un poco más agresivo. Acá empieza a subir, esta se mantiene. Y acá se desploman las dos. Fíjate acá incluso, fíjate este movimiento que parece, ya saben, una montaña, parece una montaña, no quiero decir nada. Y acá también parece una montaña. Entonces, incluso la montaña está muy parecida. ¿Sí? Entonces acá pasa lo mismo. Uy, borré todo el análisis. Bueno, ya fue. Tampoco es que soy profesional. Acá pasa lo mismo. Si te mandan en compra AUD CAD y te mandan en compra NZD CAD y, digamos, el canadiense que está relacionado con el petróleo aumenta, significa que tanto el australiano como el neozelandés, que son muy parecidos, van a empezar a abrir pisos. ¿Sí? Este va a abrir, no sé, cinco pisos y este va a abrir cinco pisos. ¿Sí? No literal, pero es algo que puede pasar. Entonces estás como duplicando el riesgo. Lo mismo. Si estás subloteando, no pasa nada. Si estás al lotaje normal, problema si es que llega a pasar. Y si estás sobreloteado, ni que hablar. Imagínate las dos sobreloteadas, es como hacer un por cuatro directamente. ¿Sí? Así que, ojo, cuidado. Por eso me enamoré tanto de la gestión de riesgo de sublotear. porque te permite estas cosas que no te afecten. ¿Sí? Y de hecho lo pueden ver con mi capital de 7000, la única 0.04, 0.03. Esto no lo vean porque es el armónico. ¿Sí? Por eso tiene altos lotajes. Catchief es la única que loteo alto. ¿Sí? Y después la loteo bien porque Catchief es un par que me gusta. No por eso significa que vos también lo tengas que hacer. Si vos no tenés la experiencia y no tenés... Si yo veo Catchief con 10 pisos, yo sé qué hacer, sé que no me va a afectar, capaz que a vos sí. Entonces, ojo, no es que tienen que hacer exactamente lo mismo que hago yo. Y recuerden, yo estoy lot... O sea, tengo un capital de 8000 dólares ahora. Así que lotear a 0.08 está bien. No estoy con 4.000 dólares y estoy sobreloteando. Y después 0.03, 0.04... Ah, Lucas, pero ganás menos. Sí, no pasa nada. De vez en cuando agarro una operación como en ese Talcat que tenía creo que 5 pisos y yo la agarré en pesada y subí un poquito el lotaje porque tengo ventajas sobre el Take Profit. Entonces, en vez de ir a buscar más pips, lo que hago es subo un poquito más el lotaje sobre mi gestión de riesgo. Nada más. Siempre subloteado. ¿Sí? Es muy raro que vean algo sobre loteado en mi cuenta. Porque yo entendí que la clave está en la... en el interés compuesto y permanecer vivo en la operativa. Así que, bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!